muy buenas caras del señor estamos en Geometry Dash vamos a jugar un nivel que se llama Viking Arena y bueno empecemos es que llevamos todo lo que tenemos en el camino hoy casi me tengo una hostia chaval y para tu color naranja fluorescente de que haya quedado este nivel de Geometry Dash debe ser un look por Geometry Dash casi me pego en una hostia allá abajo vamos arriba, vamos abajo y conmigo ahí se servimos con el cuadrito este medio feo la recomiendo mucho este juego porque es muy muy versátil y muy ágil frecuencia se me timbró y volvemos otra vez arriba, arriba, abajo otra vez, abajo, al medio al medio, arriba, y ahí abajo de abajo de toda la manera ¿vieron? chavales no puede tomar nada no hay nada es posible, Dios al medio arriba, 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 arriba y acá creo que vienen no carajo, aquí vienen los demonios no sé qué será en eso, pero ehm sácalos de encima que yo, coño y creo que lo pasamos el nivel completado igual es el nivel completado y pasamos Bikin Arena bye chavales 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 chavales